¿Qué cosas te harían de explotar? ¿Qué cosas te ponen mal? No, bueno, uno pone juntas, 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 ¿viste? Y en día te explotás. ¿Tenés ganas de pegar un disparo hoy a la época? No, todavía no. Dejalo para el final, yo tengo una frase que es la del final. ¿El culo es solo para cagar? Esa pregunta que me gusta hacer. Depende con quién. Depende con quién. O sea que entregás el toto cuando está todo bien. Con tu novio, sí. Sí. ¿A la albaldeán le diste el potopotó? ¿No? ¿Nueve meses fue? ¿Cuánto fue? 10, 11 me salió. ¿Qué quiero hacer? El culo, le decía a la albaldeán. No había caso. No me acuerdo. Te juro que no me acuerdo. No, no, no. Te juro por Dios que no me acuerdo. No me acuerdo si me hizo el culo. No, no, no. Te podés olvidar si pagaste la BL. Pero si me hicieron el culo, te acuerdas. No me acuerdo. Es de memoria. ¿No te acordás? No. No, no. No, no, no. Solo no. No, 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 no. Mitos populares. Sí. A Sofía Sámbolo le enterró la batata Jope. Mitos populares, ¿lo habrás escuchado? No me digas que también es verdad porque me muero. No me lo firmes. No, no. Me ando. No me me lo moderno. Te juro que es más. Chau, chau, chau. ¡Gracias!